Te conocí sabiéndote un imposible Yo te adoré y de mi vida hice un tormento No me importó beber de tus labios el veneno Y en mi memoria de eso yo tengo recuerdos Y vale la pena que aunque me hiciste llorar También me diste dicha y felicidad Si recordar es volver a vivir Vale la pena arriesgarse y morir Por ellos Por los recuerdos Espero no me olvides Jamás me arranques de tus pensamientos Que yo tengo un baúl y está repleto De los recuerdos, ay, de los recuerdos Me hieren los recuerdos Y aún así me gusta recordarte Te quiero y no sé si me quisiste Te amo y no quiero olvidarte Espero no me olvides Jamás me arranques de tus pensamientos Que yo tengo un baúl y está repleto De los recuerdos, de los recuerdos De los recuerdos, ay, de los recuerdos Me hieren los recuerdos Y aún así me gusta recordarte Te quiero y no sé si me quisiste Te amo y no quiero olvidarte Te amo y no quieroαι Te amo y no quiero Gracias.